¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué está pasando en Venezuela en los últimos días? Ya sabemos lo que está pasando en Venezuela. Ha habido un fraude electoral. Más claro, el agua. ¿Quién te está desmontando el fraude electoral? Juan Carlos Monedero. No tengo más preguntas, señoría. Ya está. Si tu abogado defensor es Juan Carlos Monedero, se acabó la historia. No puede ser. No puede ser. Pero es. ¿Vale? Hay un par de hilos que quiero leer con vosotros, en el que hablo un poco de cómo se han ido desarrollando los acontecimientos los últimos días. Este de Bruno Bimby que dice la oposición venezolana publicó en internet su base de datos completa con los resultados detallados y las actas de 24.532 urnas, que es un 81,7% del total. Son actas originales escaneadas con códigos QR, claves de verificación y las firmas de los testigos, como esta que elegí al azar. Estas son las actas que se habrían presentado, ¿vale? Y que están escaneadas, que tendrían las firmas de todos los de la mesa, que tendrían un código QR y que se podrían revisar. De acuerdo con las actas oficiales publicadas en internet por la oposición, con el 81,7% escrutado, el resultado es una victoria tan amplia de Edmundo González que, aunque Maduro tuviera un improbable 100%, en las mesas de las que aún no consiguieron las actas, perdería igual. Esto es algo bastante relevante, quiero decir, si Maduro realmente tuviese las actas reales, no estas que están manipuladas y fotosopeadas por la oposición, golpista y demás. Si realmente tuviese lo que debería hacer y lo que debería haber hecho desde el día uno es presentar estas actas y decir, mira, esta con este código QR, con esta firma y con esta firma y con esta firma, está manipulada aquí, 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 aquí y aquí. Esta es el acta original. Y entonces, a partir de ahí, podría haber expertos que dijesen, vale, es cierto, estas actas están manipuladas. Las que no están manipuladas son las que ha presentado el CNE, las que ha presentado el gobierno de Maduro son las actas auténticas, corroborables, firmadas con el QR, se puede comprobar, y claramente están manipuladas estas. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en el que se presenten las dos actas, las que supuestamente dice el CNE que le dan la victoria a Maduro y las de la oposición, creo que no sería tan complicado comprobar cuáles serían las actas falsas, sobre todo cuando estas actas estén escaneadas y demás. Entonces podríamos ver en plan, ostras, esta firma de aquí, que era de una de las personas que está en la mesa, esto sea copipasteado. Estoy aquí, esto, estoy aquí, esto, otro. Y da la casualidad, por lo que sea, que los únicos que han presentado las actas son los de la oposición, por lo menos las actas que pudieron recabar, que no pudieron recabar todas las actas precisamente porque desde la dictadura de Maduro les impidieron conseguirlas, algunas de ellas. El homo, el homo. Dice, de acuerdo con los actas oficiales, la victoria sería de Edmundo González con el 67% de los votos, esto sería del 81,7% escrutado. Si las actas de la oposición fueran falsas, Maduro ya podría haber presentado las verdaderas y estaría haciéndolo para mostrar que ganaron. La oposición puso a disposición de todo el mundo en internet 24.532 actas y el oficialismo, cero, ninguna. Y eso es algo que todo el mundo les está pidiendo. Y así podremos corroborar y comparar cuáles son las actas reales y cuáles son las actas falsificadas en caso de que los resultados no coincidan. Pero, por lo que sea, el oficialismo está todavía recabando las... está todavía recopilando. Esto lo dijo Juan Carlos Monedero, ¿no? Es que 30 días te tienen para hacerlo así. O más, Juan Carlos. Un año para recopilar las actas, tío. Unas actas que ya deberían tener. Unas actas que ya tienen, ¿no? Dice, aunque el 20% restante fuera el 100% para Maduro, habría ganado el mundo González. Ya, pero es que, a ver, sabemos perfectamente que el 100% de las actas restantes no van a ser todos los votos para Maduro. Por mucho que Monedero diga, bueno, es que esas actas son de las zonas más pudientes. Sí, superpudientes. Si las actas de la oposición fueran falsas, Maduro ya podría haber presentado las verdaderas y estarían haciéndolo para mostrar que ganaron. El segundo boletín que presentó el CNE ayer, al igual que el primero, es apenas un dibujo del porcentaje total nacional sin ningún documento que lo respalde, sin ningún acta y sin el desglose por estado, ciudad, escuela y urna. Apenas esto parece una broma. ¿Veis? Esto es lo que han presentado los de CNE. No, no, ya tenemos los resultados de verdad, ya lo hemos planteado. No era Maduro con un 51,2, sino... ¿Recuerdan lo que habían hecho con los totales, que les había quedado un número demasiado redondo? Pues ahora ya lo han corregido, ¿vale? Ahora ya no es un número demasiado redondo, ahora ya lo han hecho para que no fuese el cantosismo que era la vez anterior. Que la vez anterior habían puesto números redondos, 51,2%, porque era producto de haber dicho... ¿Cuánto le damos a Maduro? ¿51,2? ¿Ha ganado por 51,2? Bueno, pues si ha ganado por 51,2, tradúceme eso en votos. Pues son estos votos. Y por eso tú luego hacías el cálculo de votos y decías, joder, qué casualidad que cuando divides los votos por el porcentaje te salía cuadrado. O sea, había sacado literalmente el 51,2% de los votos, no el 51,198795% de los votos, no el 51,2% clavao. Pues ahí está. Debes ver esto luego. ¿Why are you gay? Debo ver esto luego porque no tiene nada que ver. Lo han conseguido a media. Sigue teniendo costuras. Míralo, Sergio. A ver. Ahora lo vemos. Vamos a seguir con este hilo. El primer boletín del CNE tenía ciertos porcentajes redondos con 4 ceros consecutivos. En los decimales una clara evidencia de falsificación por la improbabilidad matemática de esa coincidencia. En el segundo boletín corrigieron eso. Pero metieron la pata de nuevo. Por ejemplo, en la nota oficial que entregaron a la prensa pusieron exactamente el mismo porcentaje de votos y de urnas escrutadas. 96,87%. Imposible porque el número de electores por urna varía. Vean. Esto no lo entiendo muy bien. En la nota oficial que entregaron a la prensa pusieron exactamente el mismo porcentaje de votos y de urnas escrutadas. Estado, base, 251 electores. 559 electores. Ah, vale, entiendo. Es decir, que dijeron que habían escrutado el 97,87% de las urnas y de los votos. Y eso es imposible porque, dependiendo de las urnas, o sea, no en todas las actas hay el mismo número de votos. Vale, vale, ya lo entiendo. Dice, como no pueden mostrar una sola acta, Maduro y sus ministros están divulgando varias mentiras para descalificar las de la oposición. Por ejemplo, dicen que hay actas que votaron personas muertas. Absurdo. Las actas no dicen quién votó, sino cuál fue el resultado. Bueno, a ver, si tú ves lo que dice Monedero, dice que... Ya se han comprobado que algunas de esas actas son falsas, lo cual es posible. Es posible, pero para comprobar eso bien, estaría bien ver las actas verdaderas, que son las que tiene el CNE, para poder comprobar y corroborarlas unas con las otras. Pero bueno, is what it is. El gobierno también dice que González no fue a presentar las actas a la audiencia convocada por una juez chavista exconcejal del PSU. Obvio que no. Dijo que lo iban a meter preso. Presentar actas es obligación del CNE. Esta es la jueza. Tenemos que participar en las elecciones primarias abiertas. Si no sabes dónde votar, manda un mensajito al 2406 con tu número de cédula. Allí te va a indicar cuál es el núcleo, el centro nucleado. Ahí está. Ante toda la evidencia del fraude, mientras que Venezuela siguen secuestrando opositores, muchos de ellos hoy desaparecidos, militarizando las calles, deportando periodistas y amenazando al pueblo con represión y violencia, da mucha vergüenza a los que siguen defendiendo esto. Y no son pocos, tristemente. Hoy me llamo a mi hermano mayor. ¿Y este quién es? Brito, en su intento por desmentir las actas, lo que ha hecho respaldar su veracidad. Vamos a verlo. Hoy me llamo a mi hermano mayor. En la misma mesa donde votaba, votó mi hermano mayor. Un hombre, además, que no solamente es mi hermano, es un dirigente, es un hombre comprometido y que siempre ha estado a mi lado. Él votó, y votó también, votó nuestra mamá. Es decir, votó él, y él, por una señora de 86 años, el voto fue asistido. Y en la misma mesa votó mi cuñada. En esa, en esa, en esa, en esa planilla aparece cero votos para mí. Es decir, me dice mi hermano, esta planilla es falsa. Esta planilla es falsa. En esa acta que tiene publicada. En esa acta que tiene publicada en la página web. En la página web de María Corina. María Corina Machado. Ah, ok. Entonces, esa es falso. ¿Dónde está mi voto? Pero es que mi voto fue doble. Y votó porque yo asistí al voto de mi mamá. Con una señora de 86 años. Y el de mi esposa, que estaba al lado. ¿Dónde está? Es decir, realmente... Hay inconsistencias en las actas que publicó María Corina Machado. Tres doritos después. ¿Después? Bueno, ¿era este el acta a la que se refería? Es que no lo sé. Es que también estos montajes, estas ediciones, también estas declaraciones son un poco... Pero bueno, da a entender como que en el acta que supuestamente él decía que habrían votado y que no aparecían los votos hacia él que habrían puesto sus familiares. Pues sí que aparecerían. Y aquí estarían los votos a José Brito, ¿no? Su madre, su esposa y su hermano. Ahí está. Ahí está. Cuadradísimo, ¿no? Luego, ¿me habéis pasado esto? No. Esto no me habéis pasado. Ah, el segundo boletín también está este otro detallazo. El régimen de Maduro vuelve a demostrar lo chapuzero que es su fraude. Saben los porcentajes de votos válidos y votos nulos blancos tan exactos a partir de las milésimas. En el mundo presidente electo todos lo sabemos. Sí, a ver, cuando haces estas chapuzas y encima cuando no eres probablemente la persona más brillante haciéndolas, suelen pasar este tipo de cosas. Este hilo también me parecía interesante a raíz de lo que habría estado pasando. Y de resultados en Venezuela según la oposición por estado, parroquia y mesa. La oposición difundió anteayer una base de datos con el conteo de 24.532 mesas. Aseguran que la información sale de 24.532 actas en su poder escaneadas y publicadas en la web. La hemos analizado. Esto es alguien que ha analizado las actas que habría publicado la oposición. El fichero está en resultadosvenezuela.com, que todo el mundo puede observar. También están ahí las 24.532 actas escaneadas que presenta la oposición. Son documentos esenciales para la verificación. Las imprimen las máquinas de voto en cada centro, la noche electoral, en un acto público donde se entregan copias. Dados por estado. En el mapa mostramos los votos en cada estado según dicha base de datos. Hemos calculado votos y porcentaje de forma independiente sumando mesa a mesa. También hemos calculado las cifras totales según el fichero de 24.532 filas. El opositor Edmundo González tendría 7.156.462 votos frente a los 3.241.461 que tendría Nicolás Maduro. Esas cifras, como las de estados, coinciden con las de resultadosvenezuela.com. La base de datos también puede ser investigada mesa a mesa por cualquiera. En el gráfico hemos representado todas con los votos de Maduro y González. El opositor habría ganado en el 87%. El archivo contiene información detallada de cada mesa, ubicación, estado, municipio y parroquia. El código de centro, id vosotros por candidato, cifras de votantes registrados y votos válidos. Y algo importante, un enlace a cada acta. Como se ve en la imagen, cada una de las actas incluye mucha información. Además del resultado, se identifica la mesa. Se ofrece fecha y hora de cierre, hash de seguridad, nombre y firma de tres miembros de la mesa, dos testigos y el operador del dispositivo. Las actas incluyen un código QR que codifica los resultados de la mesa. Si uno va foto a foto leyendo estos códigos por cada acta, debería poderse replicar la base de datos completa que ha difundido la oposición. Es lo que ha hecho la agencia AP. El viernes procesaron con éxito 24.000 imágenes de actas, 97% de las presentadas por la oposición. Su resultado coincide en esencia con la totalización publicada en la web opositora. Por último, en el artículo también mostramos los resultados en 1.072 parroquias calculadas por nosotros a partir de la referida base de datos. De nuevo, los resultados que obtenemos coinciden con los totales que ofrece la web original. El resultado oficial sigue cuestionando. El gobierno de Maduro apenas ha ofrecido datos para sustentar su declaración de victoria, mientras que la oposición, que también se dice ganadora, ha publicado estas actas detalladas. Aquí lo explico. Y aquí lo dice el gobierno de Maduro apenas ha aportado datos para sustanciar su declaración de victoria, mientras que la oposición venezolana ha dispuesto un operativo para recoger y presentar miles de actas. Ofrece más informaciones, más transparentes, expone evaluación y escrutinio y de esa manera eleva la credibilidad de sus resultados. La única alternativa para el chavismo es hacer un rapidísimo ejercicio de transparencia, o quizás es tarde ya. Las sospechas de irregularidades se fuerzan con cada día de opacidad oficial. Podéis ver los datos detallados y leer el texto completo en elpaís.com. Ostras, que esto es del país, tío. Amigo mío, te ha servido de algo el hilo, la verdad es que está muy bien el escrutinio y la fiscalización que han hecho, ¿eh? Todo hay que decirlo. Que ahora debes ver las excusas de Nicolás Maduro, en este caso, echa la culpa a Elon Musk. Ha propuesto y decidido. Planet Scarlet, lo seguirán arreglando hasta que den en el clavo. Así la comunidad internacional estará contenta y dará validez a Maduro. ¿Lo dudas? Gracias por los bits, Planet Scarlet. Crear una comisión especial para evaluar con asesoría rusa y china el sistema de bioseguridad del país que está siendo atacado. Y en especial el ataque que ha creado severos daños en el sistema de comunicación del CNE. Efectivamente. Esa es la razón por la que lleváis sin publicar una puta mierda más que unas datos ahí. ¡Hemos ganado! 51,2. Bueno, no, hemos ganado. 51,96. Fíjate si hemos ganado. No, no, no. Está clarísimo, Maduro. El poder electoral informará al país, pero ya se ha pedido la asesoría. Porque los ataques, estoy seguro, dirigidos por el poder de Elon Musk. Elon Musk. ¿Vale? Los ataques que le están dirigiendo ahora mismo a Maduro están claramente dirigidos por el poder de Elon Musk. Bueno, otra a la que está echando la culpa es a las redes sociales, ¿vale? Aquí, por ejemplo, Maduro, que esto lo ha subido él directamente a su cuenta. Esto ni siquiera es un fragmento de parodia que han sacado. Aquí acusa a Instagram y a TikTok. Esto lo ha subido él, ¿eh? Esto lo ha subido él. Acuso a TikTok y acuso a Instagram. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad y la instalación del odio. Para dividir a los venezolanos. Para buscar una matanza y una división de Venezuela. Para atraer el fascismo a Venezuela. Ahí está. Golpe del Estado, ciberfascismo. El ciberfascismo va a llegar, chicos. Y criminal. Y el osmo. Pero para ellos es vital herir desde adentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariano. Intentar dividirla, desmoralizarla, desmovilizarla. Porque ellos siguen creyendo que los militares venezolanos están subordinados a las órdenes de la oligarquía sangre azul o del imperio norteamericano. Ahí está. Por eso la campaña de acoso, cibernético, en las cuentas de WhatsApp, llamadas, mensajes. Ahí hay uno cogiendo notas ahí. Muy interesante, correcto. Sí, Elon Musk. Mensajes. Nada nuevo. Que lo hayamos visto en las otras películas. No, no. La película que te estás montando está guapa. Aquí tenemos este otro vídeo de la cuenta parodia de Elon Musk que dice lo siguiente. Tenga la seguridad que iremos por todos los criminales, por todos los fascistas. Ahí está. Porque el fascismo en Venezuela no asaltará el poder. No. Estoy dispuesto a todo. Y cuento con... Ya lo sabemos, que estás dispuesto a todo. Ustedes, para que prevalezca el orden, la ley, la constitución y el derecho a la paz del pueblo de Venezuela. Ahí está. El derecho a la paz. Esto es. Tiene su perfil. Y los símbolos diabolíticos que tiene en su pecho. Son sectas satánicas. Cállate, que me está hablando ya de sectas satánicas. Esto ya... Espérate, truco. Tía, ¿eh? Nuevo desde hace 6-7 meses, pero para esto me tomaría un whisky. Exactamente lo que hay que hacer con el diablo. Con los símbolos diabólicos que maneja en los mox. ¿En los mox trabaja...? Yo necesito ponerme mi gorrito de peruano, tío. Ya está. Uff, durísimo, ¿eh? Con los símbolos diabólicos que maneja en los mox. Miren su perfil. Símbolos diabólicos que tienen en su pecho. Son sectas satánicas del poder estadounidense que han articulado sectas como la de Milley. O en Venezuela, sectas satánicas como el fascismo este que ha atacado al país. Yo ya empiezo a tener tics en el ojo, ¿sabes? Y cada vez me fascina más ver a Monedero y a esta peña defender esto. Y claro, las sectas satánicas. Todo el mundo sabe. Es algo que todo el mundo sabe. Que las sectas satánicas están también detrás de los grandes poderes neocapitalistas y del fascismo. Es una lucha de carácter. Y que este parurro ilustrado sea presidente, hay que joderse. Meteorito ya, por favor. Elizabeth, tampoco es por voluntad del pueblo, presidente. Está a un paso de culpar a los anunnakis y a los afilianos. Gracias por los que hicieron. Me habéis dicho que ha culpado a Anonymous. Quiero verlo también. Quiero verle también. Pues Anonymous. Espiritual entre el bien y el mal. Ahí está. Entre el odio, la mentira, el engaño. Claro, todo eso. El fascismo. El fascismo. Porque ustedes saben todo el ocultismo que hubo detrás de Hitler. ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡El negacionismo mata! Ahí está. Ahí está. Pero te lo digo en serio, tío. Es que nadie, nadie en el mundo... O sea, imagínate que tengo un... Ni el nóminas te saldría con estas, tío. Ni el puto... Fíjate lo que te digo, tío. Para que te diga que los argumentos de Maduro son más débiles que los argumentos del nóminas, tú. O sea... Mister Empírico y Mister Tartaria deben de estar flipando cuando escuchan a Maduro ahí. ¡Pero si es de los nuestros! ¡Pero si es de los nuestros! Es que es muy bueno, tío. Y luego ya han aparecido Alexander Vega, experto en procesos electorales. Dice, nunca había visto un fraude electoral de la categoría de Venezuela. Fue cuatro años registrador nacional de Colombia, explica lo sucedido con el recuento de votos en Venezuela. Es uno de los mayores expertos extranamericanos en procesos electorales. Fue cuatro años registrador nacional de Colombia, la entidad que organiza todos los comitios y antes estuvo al frente del Consejo Nacional Electoral. ¿Cree posible que las actas que presenta la oposición fueran falsas? De ninguna manera. Además, quienes realmente presentan las actas son los ciudadanos que entregan a la oposición las originales de las máquinas. Si uno las revisa, encuentra que tienen los códigos QR de cada mesa, que identifican el puesto, el colegio y la mesa electoral y todas llevan las firmas de los jurados. Son las actas originales, tienen total validez. ¿Puede el gobierno chavista fabricar otras actas en estos días? No es posible, empezando porque están hechas en un papel de seguridad. Segundo, es una impresión caliente y sería imposible teniendo en cuenta en cada mesa firman el acta al presidente y los jurados. Cuarto, el QR es un elemento único de cada mesa y para comprobar que el acta es válida, basta leer un QR que solo hay uno por cada acta. No es posible falsificarlas. Bueno, a lo mejor esa es la razón por la que había gente que decía que estaban yendo a por los que estaban de testigos en las mesas. ¿Fue la razón por la que el CNE diera unos datos tan burdos el domingo y los confirmaran el viernes? Están dando datos sin soportes. No pueden dar resultados sin actas, solo están dando cifras y son fraudulentas, inventadas. El CNE de Venezuela se está prestando para un fraude para robar la democracia. El responsable no solo es Maduro, sino el CNE porque están soportando resultados sin actas. ¿Considera razonable la posición de Gustavo Petro, Hula de Silva y López Obrador insistiendo en que entreguen las actas? A la posición de los tres presidentes le ha faltado contundencia. Si bien en un principio podían exigir al CNE presentar las actas, teniendo en cuenta la ilegalidad que hicieron declarando un presidente sin actas, ya era momento de cambiar su posición. Deberían considerar como Estados Unidos presidente electo Edmundo González. El CNE no va a presentar las actas. ¿Ha visto algo similar en su dilatada experiencia electoral? Además de los años, frente a la Registraria Nacional de Colombia, como jefe de misión en varios países con organismos internacionales, en cerca de 38 procesos en todo el mundo, y es la primera vez que vi un fraude de esta categoría. Con un CNE que declara de manera ilegal un presidente sin actas. Un sistema cooptado por el régimen y lo más delicado, arrebatarle la posibilidad al pueblo de revisar todas las actas cuando se las llevaron. Lo que estamos viendo es que Maduro se arriesgó a hacer las elecciones y perdió el dictador. Queda el nivel de Corea del Norte o Cuba. ¿Hay manera de manipular las máquinas para alterar los resultados? No. Gracias a la tecnología, esas máquinas emitieron las actas y fueron publicadas en la red X. Además, la ley de Venezuela exige leer los resultados, de ahí que haya vídeos de los colegios electorales leyendo las actas. Y a día de hoy no hay ninguna mesa, ningún acta en la que gane Nicolás Maduro. Lo que salió fue lo que se imprimió. Si el Consejo Electoral intentara hacer un fraude y sacar otras actas, ya no podrían porque la máquina tiene trazabilidad. Cuando emite un acta queda registrada la fecha y hora de emisión. Así que aparecería una nueva acta con fechas distintas. Yo conozco muy bien esa máquina. Es de Corea del Sur, es lo que llamamos el voto mixto. No solo está el acta, sino que el voto está impreso. Sería imposible entonces manipular resultados desde una central. Las máquinas no están conectadas a la red. Tienen tecnología blockchain, con lo que se desvirtúa que hackearon el sistema. Cada máquina cuenta votos e imprimen, por lo cual nadie se pudo meterse desde otro país a manipular las máquinas. María Corina Machado les ganó la partida. María Corina y la gente. Los testigos electorales guardaron las actas en todo el país y fueron haciéndolas llegar. ¿Qué papel jugaron los cientos de observadores extranjeros? Los únicos observadores fueron los del centro cárter. Hay dos clases de observadores. Los que hacen supervisión técnica y los invitados especiales. Y en Venezuela solo hubo activistas. Unos 600, entre los que estaban miembros de Podemos, de partidos vascos y catalanes, Timochenko. El resultado es que un dictador se sometió a elecciones y perdió. Y yo creo que, teniendo en cuenta que nos está hablando el tío ya de sectas satánicas y de los moh, yo creo que esto ya pasa de castaño oscuro. Dijeron exactamente lo que hay que hacer con el diablo, con los símbolos diabólicos que maneja Elon Musk. Elon Musk. Aquí está lo de Anonymous. ¿Anonymous también? Amigos, Anonymous hackeó a Maduro y lo que reveló realmente es muy llamativo. La responsabilidad del ataque contra 25 instituciones de Venezuela. Para evitar que hubiera resultados electorales. Ahí está. Por eso metí el recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ahí está, por eso el recurso, claro. Entonces el proceso en Venezuela aún legalmente, constitucionalmente, institucionalmente, Sí, todo eso. Está todavía por completarse y Estados Unidos hoy dice que tiene las actas y las pruebas porque ellos son el CNE. Si, Estados Unidos es el CNE. La demonia fascista es el CNE. La demonia fascista, claro. Ya ellos lo dijeron hace diez días. No vamos a reconocer los resultados del CNE, sino nuestras actas. A la fábrica de actas fraudulentas. Ya hoy Anonymous... ¿Anonymous? Dios mío. Bueno, esto es lo que decía Maduro y le contesta aquí esta cuenta. Anonymous, a Jaque, a Caro. Es que yo lo veo clarísimo. Si no lo veis vosotros es que... Es que queréis convenceros, tío. Estáis bajo la influencia del OMMO, de las sectas satánicas, de Anonymous y del hiperfascismo. Y ya está.